Estos charlas de fútbol... No vale. He traído a Juana Roita para que me diga cuáles son sus 5 jugadores favoritos de la historia del Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, Roiters? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo. Pues aquí tengo a Juana Roita de charlas de fútbol y de Juana Roita para que elijas 5 jugadores preferidos. Os quiero matizar porque en esta sección la gente se confunde y dice... Es que estos no son los mejores. No, es que no busco los mejores, sino los 5 favoritos de cada persona. Lo tengo claro. Porque yo creo que independientemente de que seas del Pucela, porque tú eres del Real Valladolid, hay que recordarlo. Cada uno yo creo que tiene jugadores favoritos en cualquier club. El primero. Venga. Michael Laudrup. Ah, bueno. Uno de los jugadores de mi infancia. Juego en el Barcelona y luego también en el Madrid. Y era un jugador con una clase como pocos futbolistas han visto. Era una época en la que solo se podía tener 2 o 3 extranjeros en cada equipo. Y Laudrup es imaginativo como pocos. Yo con 7 o 8 años intentaba imitar los pases sin mirar de Michael Laudrup. Es curioso porque Laudrup es el típico del jugador que hoy por hoy gustaría muchísimo. Y que sería seguramente más seguido que lo que fue en su época, que ya lo era. Mucha gente históricamente no le valora tanto como debería valorarse. Porque era un jugador, como tú dices, muy técnico, imaginativo, con un último pase perfecto. Y que luego tiene una de las grandes curiosidades que vivió el 5-0 del Barça al Real Madrid. Y luego al año siguiente se fue al Real Madrid y le metió 5-0 al Barça. Es decir, eres el único jugador que no ha recibido una goleada así de esa manera. A mí, bueno, yo sabía que iban a ir por ahí los tiros porque es uno de tus jugadores favoritos. ¿Qué tuviste la oportunidad de entrevistar? Por cierto. Es verdad. Hace ya mucho tiempo con la revista Kaiser. Es verdad, no me acordaba. Y otra curiosidad. Dinamarca ganó una Eurocopa sin estar clasificada. Y sin su mejor jugador, que era el Michael Laudrup, que estaba enfrentado con el seleccionador. Fue el hermano, fue Brian Laudrup. Y se la sacó de la Eurocopa y ganaron la Eurocopa. Su hermano que no fue mejor que él. No, no, no. Era otro tipo de futbolista, más incluso de banda o de... O para jugar en la zona más atacante. Era muy bueno también Brian Laudrup, pero era peor que Michael. El segundo. No es tan reconocido o no tiene tan buena prensa. Sobre todo no tiene buena prensa. Es Álvaro Reloá. Que es un jugador que yo siempre he defendido como uno de los grandes marcadores de los últimos tiempos. Me explico que un marcador o un defensa agarrido de los que ya no quedan tanto. Porque ahora mismo lo que se le suele exigir a un defensa y sobre todo a un lateral es que tenga una calidad técnica excelsa, que se proyecte mucho el ataque. Arbeloá no atacaba especialmente. Te podía jugar en cualquier parte de la defensa, tanto de lateral derecho como lateral izquierdo. Y en algunos partidos de central, sobre todo en casilla juega de central. Y es lo que te digo, como marcador, ha sido capaz de secar por completo a alguno de los mejores jugadores del mundo. Él debuta en el Liverpool, en Champions, contra el Barça. Y Benítez le pone de lateral izquierdo y le dice Vas a marcar a Messi. Y él dice ¿Qué me estás contando? Tengo que marcar a Messi. Y le hace un marcaje de los mejores que le han hecho nunca a Messi. Luego, jugando con la selección española contra Portugal, algunos marcajes que le hizo Cristiano Ronaldo son también para el recuerdo. Igual fue uno que le hace a Riveriz. Igual no tenía tanta calidad técnica como otros. No era tan rápido como otros. Pero era más inteligente. Hay otros talentos que también se pueden explotar y ser útiles para cualquier entrenador. Sí, a ver, es uno de los grandes especialistas en defensa que tuvo también el Real Madrid y que, joder, llegó a ser titular durante mucho tiempo en el conjunto blanco. Yo me acuerdo de un gol que le marcó al Atlético de Madrid a pase de Xabi Alonso. Muchos madridistas se acordarán porque a un cambio de orientación de Xabi Alonso, perfecto, aprovechó el espacio que atacó Arbeloa, llegó al área, creo que era Filipe Luis, le amagó el tiro, le amagó otro y marcó un golazo. Creo que es uno de los pocos goles que habrá marcado Arbeloa, pero fue un golazo. Bueno, hay dos precedentes que tú tienes con Arbeloa. Sí, exacto, mi primer libro se llamaba Mentiras y típicos del fútbol y yo es lo que te he dicho, que me dolía un poco que tuviera mala prensa, que hubiera incluso la gente lo cualificase como mal jugador cuando yo creía que no era así y yo dije, vale, quiero que Álvaro Arbeloa, además que es un tío que le gusta mucho leer, me haga el prólogo. Y conseguí contactar con él y desde entonces mantengo relación con él, me ayudó y además ha tenido muchos gestos muy, muy buenos conmigo, totalmente desinteresados, que me han parecido que esté ahora mismo incluso más por encima de lo que ya estaba. Y luego además ha sido mi entrenador en el equipo de Mambo FC y no sé, a mí me parece un grande. Tercer jugador, otro amigo de Álvaro Arbeloa que me parece uno de los mejores mediocentros de la historia de Salvia Alonso. Un jugador que siempre elegante, nunca ha dado una mala palabra y sobre todo muy competente. Es capaz de jugar él solo y sostener un centro del campo con un buen desplazamiento en corto, un desplazamiento en largo, que es una brutalidad. A mí me gusta mucho cómo ha evolucionado como jugador desde la Real Sociedad, la subcampeonada de Liga, hasta pasar por el Liverpool, un juego muy diferente, el de la Liga Española y el del Inglés, sobre todo el de aquel Liverpool que era un juego muy directo, pero ahí podía explotar sus mejores cualidades que eran ese desplazamiento en largo, muchísimos goles desde el centro del campo que metió en aquella época. Y luego en el Real Madrid, otra función un poquito más estática, dando una solidez al juego que pocos jugadores han dado. De hecho, yo creo que es una de las cosas que más se echan falta en el Real Madrid, tener quizás la primera referencia a un pivote, si lo podemos llamar así, cuando él le da pivote, porque él jugaba mucho con su amiguerida cuando estaba con el Real Madrid de Mubriño, pero si estuviera ahora, sería ese perfil de pivote que no tiene el Real Madrid, porque ahora vemos en Casemiro un jugador mucho más defensivo, mucho más especialista, que intenta que el equipo no se rompa, pero es que Sabia Alonso no solamente te aportaba eso, ya con unos años de más, pero te aportaba eso y aparte un gran desplazamiento. Criterio, criterio a la hora de mover la pelota. El cuarto jugador. Venga. Te voy a decir otro centrocampista. Yo siempre he sido medio centro y me han obsesionado la forma de jugar de algunos jugadores como Luka Modric. Uno de los mejores centrocampistas de la historia del Real Madrid. Suena muy heavy decirlo, pero forma parte de una generación que se ha ganado cuatro Champions League y la que seguramente él haya sido uno de los grandes artífices. Sin duda. Desde el centro del campo para mí y si no lo recordáis, si no lo habéis visto, la final de la Champions 2016-2017, el recital que da Luka Modric es acojonante. Es que hablando mal y claro. Y es un futbolista que está a un nivel estratosférico, pero que ya se están notando las carencias físicas porque es un jugador que ya tiene 33 años. Te voy a contar cómo he ido viendo yo a Modric con el paso de los años. porque cuando empezó a destacar el Dinamo de Zagreb y ya se empezó a escuchar su nombre, yo decía, vale, este tío, al que consideran el nuevo Cruyff, por el pelo sobre todo, por llevar el número 14, tiene mucha calidad, pero le veo demasiado endeble. Creo que nunca va a ser un gran jugador porque físicamente no le veo ni que aguante los 90 minutos y que le tiran y va cayendo. El paso a la Premier le vino muy bien. Sí, físico. Y ahí evolucionó también como jugador. Le veías muchas veces escorado en banda y a mí ahí no me gustaba, pero su verdadero potencial se ve en el Real Madrid. Cuando llega y le empiezan a situar como medio centro en primer lugar y después como interior, sobre todo como interior. Y ahí ha sido un jugador que evoluciona, pega un cambio tremendo y se convierte en una especie de organizador de juego con capacidad para romper líneas, para distribuir la pelota, para llegar de segunda línea completísimo. Aparte, yo creo que también coincidió con dos entrenadores que supieron sacar lo mejor de él. Primero Mourinho y después Ancelotti porque aparte por los sistemas que ellos practican, ponerle interior diestro es donde mejor, o sea, donde más destacan sus virtudes. A mí lo que más me gusta o que siempre me ha gustado de Luka Modric es cómo controla los ritmos. Es decir, es un jugador que no te da una carrera además y si te la tiene que dar hace un cambio de ritmo, sabe traspasar líneas, o sea, parece uno de los centrocampistas más completos. Y luego aparte, no solamente la creatividad y el disparo que lo tiene, sino que es un jugador que defensivamente ha aportado muchísimo al Real Madrid, sobre todo trabajo y sacrificio. Para mí ya os lo he dicho, uno de los mejores de la historia del club. ¿Cuál vamos? ¿Quinto? El quinto, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo pensaba que ibas a meter a uno. Ahora me dices quién pensabas que iba a meter, ¿vale? ¿Te lo digo? No, te digo mi quinto, ¿vale? Y luego ya me dices si era ese o no. Mi quinto jugador es Karim Benzema. Vale, no era ese. ¿Quién pensabas? ¿Ronaldo Nazario? ¿Ronaldo Nazario? ¿No? Por ser tu presidente. No, no, no. De favoritos, ya te digo, no me llamaba tanto, me flipaba, pero hay otros jugadores que me obsesionan, estilo veo Karim Benzema. Creo que no se ha sabido valorar nunca a Karim Benzema como verdaderamente se merece. Sobre todo también el tema de que, exacto, cuando hay un jugador infravalorado me llama más todavía la atención. Y cuando hay mucha gente que critica a Benzema, a Modric en su día porque habían pagado 40 millones por él, a Álvaro Roelov. Lo defiendes más. Lo defiendo más y le cojo más cariño todavía. Y con Karim Benzema me pasa que es un delantero con movilidad, con capacidad para salir del área, para caer a bandas, para combinar con sus compañeros, para arrastrar a jugadores rivales para que entren otros con Cristiano y Bale entrando como aviones desde la banda y Karim Benzema arrastrando toda la defensa que generaba un caos brutal y la gente no quería valorarlo tanto pero ahora mismo yo creo que ya se está viendo en la frase del jugador que es. Es que lo que no me parece justo en un deporte tan rico en cuanto a táctica, en cuanto a diferentes tipos de delantero, diferentes tipos de jugadores que no se haya valorado a Benzema precisamente por haber potenciado a otros futbolistas que también tienen gol y que los ha mejorado por así decirlo tanto a Cristiano como a Bale y él ha preferido optar por pensar en el equipo, por pensar en sus compañeros, a pensar en su propia posición, en ser un 9, en ser un delantero de área y lo ha demostrado en estas dos últimas temporadas que también tiene gol más que de sobra. Cuarto máximo goleador en la historia de la Champions. Y luego sexto máximo goleador de la historia del Real Madrid. Del Real Madrid, de todo un Real Madrid, de los máximos goleadores de la historia. Es otra locura. Esas cifras no son de cualquier futbolista. Es cierto que sí que se va a tirar más de 10 años en el club pero ya solamente por compromiso por lo que habíamos dicho, por haber priorizado el colectivo antes que lo individual y segundo porque está demostrando que puede ser un líder en estas últimas temporadas yo coincido completamente que lo metas entre tus preferidos porque yo creo que también se lo merece. También me lo haría que cogieras un día la plantilla del primer equipo del Real Madrid y dijeras ¿a qué jugador histórico se parece cada uno? Ah, eso me lo haría. Que la gente deje en comentarios si le gustaría que comparara el once del Real Madrid con jugadores históricos que han pasado por el club o incluso jugadores históricos de otros equipos que yo creo que puede ser muy interesante. En la cajita de descripción tengo todas las redes sociales de Juan Arroyita y estoy estudiando a volver que la gente se suscriba y ya decidiré si vuelvo o no. Vale, abajo en la cajita de descripción está el canal de Juan y seguramente se vengan sorpresas bastante chulas. Y despide tú, Diego. Un 10 en ejecución. Sí, en ejecución. Saludos. 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 Saludos.